Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un video acerca de cómo utilizar un filtro para ítems. Un ítem filter. ¿Para qué sirve esto? El ítem filter, primero que nada, lo que hace será filtrar, como dice el nombre, ítems que no son tan buenos. Que no nos conviene estar deteniéndonos para agarrar, ítems normales, por ejemplo, ítems que no tienen demasiado valor, sobre todo cuando empezamos a mapear, ¿verdad? Hay muchos ítems que pierden la razón de ser. O sea, no tiene sentido que los agarremos. Entonces, y créanme cuando les digo, cuando empezamos a mapear, empezamos a tener una cantidad de drop inmenso. Muchos ítems tirados en el piso, que no nos sirven para nada y que simplemente nos están distrayendo, nos están ocupando espacio de visión en el mapa y por eso los queremos remover. Por ejemplo, como pueden ver, un Divine Orb suena de esta manera. Esto es el filtro común. ¿Cómo vemos nosotros el filtro? Apretamos Escape, vamos a Opciones, nos van a mandar directo acá, pero vamos a Game. Y aquí en Game tenemos los filtros. Esto sería con ningún filtro y después nos viene el Default. El Default es exactamente igual. ¿Ven? No cambia nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder instalar los filtros? Y van a ver que es muy sencillo. Esto es muy fácil. Vamos primero que nada a aquí. Esto nos abrirá la carpeta en donde tendremos que colocar los filtros. Listo. Está abierta la carpeta. Entonces, una vez que estamos aquí, nos vamos al navegador en donde yo les voy a estar dejando este enlace, este link, donde lo único que tienen que hacer es descargar el último filtro aquí. ¿Ven? Entonces, lo cliquean y les va a bajar un archivo. NeverSync Filter Entonces, abrimos la locación. Mostrar en carpeta. Lo copiamos. Copiar. Y vamos a la otra carpeta donde están nuestros filtros. Pegamos aquí. Y los extraemos aquí. Como ven, nos va a dejar una carpeta con la versión del filtro. Entonces, entramos a esta carpeta y aquí tendremos los filtros. Desde el más básico hasta los más estrictos. ¿Verdad? Siendo este el más estricto de todos y este el más básico de todos. Entonces, copiaremos todos los que nos interese. Por ejemplo, a mí no me interesa el primero. Simplemente lo saco. El regular tampoco me interesa mucho. Así que también lo saco. Copio esto o lo corto. Es lo mismo. Copiar. Voy hacia atrás y los pego aquí. Entonces, una vez que tengo hecho esto, ya puedo ir al juego. ¿Dónde están los filtros? Le doy a actualizar. Y aquí me dejará elegir el filtro que yo quiero. Y quiero que vean cómo cambia. Cambian los sonidos, cambia la forma en la que se ve. Aquí, por ejemplo, en este todavía se ven estos ítems. Entonces, si lo vamos poniendo, más y más estricto, empiezan a desaparecer. ¿Verdad? Y empiezan a quedar solamente los más valiosos. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, me sigue apareciendo esto? Porque estamos en level bajo y los ítems, los ítem filter están hechos para que a medida que vayamos subiendo de nivel estemos en áreas de nivel más alto, vayan desapareciendo ítems que no que el creador del filtro considera que no son necesarios. Por ende, en zonas de level bajo aún nos aparecerá cosas que en teoría son buenas. Por eso, si estamos leveleando, también nos estarán sirviendo estos filtros. Porque no nos los elimina a estos ítems buenos que son para leveleo. eso sí, cuando subamos de level, cuando estemos en zonas de level más alto, estos ítems que solamente sirven para leveleo empezarán a desaparecer también. Y entonces, como pueden ver, tienen diferentes sonidos un poquito más llamativos de lo que tiene el filtro común. Quiero que vean. Esto suena así, esto suena así, y este es el sonido más lindo. Por ejemplo, los portales como ven, no suenan. Vamos a guardar. Pero, si yo bajo la intensidad del filtro, vamos de vuelta a opciones, a juego, este es el Uber plus Street. Si yo voy a Very Street, hay muchas otras cosas que se me muestran. Esto es una cosa que la van a tener que regular a su gusto. tienen una gran variedad de filtros para elegir con diferente exigencia. Y ciertamente, NeverSync, que es el creador del filtro este, es una de las personas que siempre crea filtros, siempre los tiene actualizados para todas las ligas. Así que, no se preocupen que entrando al enlace este que yo les voy a dejar, siempre van a encontrar la última versión del filtro. Simplemente, se fijan por si las dudas aquí, por ejemplo, esta es la liga actual con el evento. Así que, imagínense si estará actualizado. El evento fue de esta semana y ya está actualizado por esta semana. Así que, simplemente, tienen que chequear eso. Pero ya les digo, siempre lo de más arriba es el último, el más actualizado. Se van aquí, lo bajan, lo descomprimen y lo guardan en la misma carpeta que ustedes pueden abrir desde aquí. Bien, les queda así. Y ya a partir de ahí pueden empezar a usarlo. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya quedado claro cómo se realiza la instalación de un filtro. es bastante sencillo y la verdad es que les va a liberar muchísima, muchísima visión de sus mapas. Porque, realmente, jugar sin un filtro es prácticamente imposible. Así que, bueno, nos vemos. Cuídense.